Hola Egunon, empezamos por aquí por el calamar fresco que está ahora en temporada ya sabéis bueno está muy bien de precio y bueno pues hay de diferentes tamaños, hay piezas grandes de un kilo y otras un poquito más pequeñas, ya sabéis que nosotros los limpiamos, los podemos dejar enteros los podemos trocear en cuadraditos, podemos hacer anillas, lo que queráis vale, rodaballo salvaje, de kilo y medio a dos kilos, como para cuatro salmonete pequeñito, como de cinco, seis por ración lenguado de ración, como de trescientos gramos, más o menos trescientos cincuenta mediana de alzuelo, está buenísima, tamaño pues de kilo y medio a kilo ochocientos la gallita fresca, sapo negro, como de kilo o kilo cien cravas, como de cuatrocientos, trescientos, cuatrocientos, son de ración para pastel de pescado, para hacer al horno, abierta el libro filetitos también se pueden hacer, chicharro de ración nueve noventa, también pues para filetes, para abrir el libro, para el horno salmón al corte, podemos hacer rodajas, se pueden hacer también lomos un trocito de hacer lomos sin piel gallo de setecientos tres cuartos, más o menos bonito, ha venido bonito hoy de Canarias, está buenísimo cogote, la ventresca, la ventresca es grande, podéis llevar la mitad si queréis de arriba abajo, colas de merluza de anzuelo, de kilo ochocientos, más o menos pero bueno, se puede llevar lo que queréis también al corte, a un euro más lenguado playero, este lenguado es muy rico también, la carne es un poquito más marrón no es tan blanca como el otro, es un poquito más suave se puede quitar la piel, está muy bueno para freír, anchoa, está preciosa tamaño mediano musarra un poquito más pequeña que la otra, nueve noventa verdel también de ración, se pueden hacer filetitos también para el horno como queda isoladito, pescadillita para hacer el libro, gallito, como de dos por ración panequitas, se pueden hacer filetes, no son muy grandes, pero bueno también si queréis se pueden hacer filetitos para rebozar y sigo por aquí, esta es la musarra un poquito más grande, no sé si os la he enseñado lenguado un poquito más pequeño que el otro, como de 250 bueno, tiene buen tamaño también de ración, pero bueno, ha venido como más pequeño lubina salvaje, de 700, 800 gramos sapo negro un poquito más grande, como de kilo y medio kilo 700, no llegan a dos kilos muelas de buey, cocidas qué buenas, alas de raya sepia, sepia fresca, de aquí gallo, este gallo ya es como de kilo, un poco más grande cigalita fresca está preciosa, sapo blanco también de aquí, tamaño de kilo bacalao al corte, cogote de bacalao está blanquito, chipirón pequeño tamaño como para rellenar, pues para la plancha luego tenemos este, que es a 15,90, un euro más es un tamaño un poco más grande no es ya para rellenar, pero bueno, pues para la plancha está buenísimo también, fresco de aquí cigala grande como de 16 piezas por kilo cococha de bacalao fresca lagosquino cocido mejillón de roca la almeja berberecho gallego la chirla de isla cristina, que está a 9,90 coquina, 29 mejillón gallego sepia pequeñita, pues para cero la plancha encebollada y las hamburguesas, que son a 8,90 4 hamburguesas las de merluza y las de bacalao 10,90 y de salmón 12,90 y eso es todo por hoy que tengáis buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!